Sueño de mi vida, no te pongas triste, yo siempre te quise con el corazón Si alguna noche destra ya no estoy con vos Siento que mi vida ya me está dejando El tiempo ha marcado huellas del dolor Tal vez en otro mundo tenga solución Siempre fue mi sueño el darte mi vida Hermosa mi niña yo te doy mi amor Serás tú mi camino y el último adiós No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Te llevaré en tus ojos y en mi corazón Hojas del otoño que se van cayendo Hoy estoy muriendo por verte feliz Voy a hacer lo imposible de que sea así Sangre por mis venas corre sin descanso Vos sos el remanso que quiso mi Dios En esta chacarera que te canto hoy Siempre estaré contigo aunque no lo sepas Porque en esta tierra yo no sé qué hacer Siempre sufrí en silencio y no sé por qué No dejaré de amarte aunque yo me muera Esta primavera si lo quiere Dios Te llevaré en tus ojos y en mi corazón